Saludos Armada Freaker y bienvenidos a un nuevo vídeo y como habéis visto en el titulito regresamos regresamos a Sad Hill después de varios años sin estar regresamos a Sad Hill esta vez no me acompaña a Dani Rojo Dani Rojo ya no le vais a ver por el canal ya me imagino que ya lo habréis visto lo habréis vislumbrado los seguidores del canal es lo que ocurre las amistades vienen las amistades se van y ya está ley de vida corramos un estúpido velo y prosigamos para adelante pero esta vez en este vídeo si vais a ver a alguien que ya ha salido en algunos vídeos así de manera recurrente no y es Germán ahora ahora le ahora le veremos esto de momento lo estoy grabando yo solo Germán desde que yo fui a a Sad Hill pues él siempre le ha picado la curiosidad no de aquello y además hemos visto el documental hemos visto la peli no entonces pues tiene esa cosilla esa esa intriga esa es esa quemazón no pues entonces pues hemos decidido ahora en veranito a mí ya se me acabaron las vacaciones ya realmente me tocó regresar a la mina él ahora está de vacaciones pero no sabe si es algún lado o no oís y tal digo a mi mamá y dijimos pues vámonos un día allí a Sad Hill a hacer el camino de Clint no os acordáis de lo que os decía en aquel vídeo de descubriendo Sad Hill este es regresando a Sad Hill no os decía hay gente que hace el camino de Santiago nosotros hacemos el camino de Clint pues vamos a volver a hacer el camino de Clint esta vez esta vez espero no equivocarme de camino y andar más que Frodo para destruir el anillo pues nada amigos vamos a ello aquí tenemos a Germán que en este viaje él es el que lleva el timón no joder yo quiero no quiero salir de los vídeos ah pues está saliendo y que son bonitas no 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 digo algo bonito Germán no digo algo bonito ¿dónde vamos Germán? no lo sé no lo sé venga 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 tú por fin se ha puesto nervioso se ha puesto nervioso no venga venga jajajajaja jajajaja si me cabullo bueno pues vamos para allá vamos para allá esta vez no pongo música que me tiran el vídeo como el del vídeo anterior jajajaja íbamos con la música del coche ayyyyyyyyyyyy Bueno, pero todavía quedan 43 kilómetros por esto Luego nos toca andar Se puede ir ahora con el coche, pero hemos decidido andar Porque somos así, nos va a logore, ¿no? Nos va a logore y hemos decidido andar Porque sí Andar en agosto Y después de comer, porque vamos a llegar sobre la una Comeremos y luego, o sea, voy a hacer la misma Que la otra vez, que dije Me quiero morir, pues voy a morir dos Bueno, no hace tanto calor Como ese año, creo Ahora mismo estoy lo que yo Dudando, que es lo que le estoy comentando A Germán, porque yo no recuerdo Tan pueblo El camino, o sea No sé dónde nos habremos metido Si vamos bien A ver el GPS, pero claro, es que es un GPS De BMW Vamos a ver Vamos a ver si el GPS de BMW Sabe realmente por dónde vamos O nos ha traído a Salamanca O yo qué sé Esto no sé lo que es Mira, campos de girasoles hasta donde alcance la vista Pero A mí no me suena nada de esto De cuando yo vine la otra vez La verdad es que recuerdo que pasamos Joder, está el otro vídeo En el otro vídeo lo podéis ver Que pasamos por debajo de unas montañas Que se veía todo aquello Que era la hostia Pues Es que no estoy viendo ni montañas Si es que me faltan hasta las montañas Y no creo que se las hayan llevado Que Eran montañas portátiles No sé No sé, tío Yo esto Está asustado, eh Está asustado No sé dónde vamos Tenemos gasolina Al menos pone junta de Castilla y León Así que el mar Queda lejos Pues ya hemos cambiado Los girasoles por las montañas ¿Eh? Y árboles Gire a la izquierda Fijaos, fijaos Pues yo creo que ahora sí Lo que me está sonando Lo de las montañas Que yo decía Aunque a dónde nos lleva aquí A los cientos metros Giren oblicuo a la izquierda Yo por aquí sí Yo creo que está En todo el punto Ahora en oblicuo Acotado de setas Vale, esto es lo que Sí, sí Vale, entonces A ver es donde Nos vamos a meter Por debajo de las montañas Vale, vale A mí me faltaba El tramo de las montañas, tío Ah, pues mira Ahí Se puede mover Sí Adiós Ahí se puede mover Esto es lo que yo te decía Ahora sí Estas son rutas Para hacer con la esquina La gente va jodlando Y esas cosas Qué maravilloso Yo pensaba que los hayamos metido Por otro lado Hasta luego GoRider Le mete caña Claro, este GoRider la venganza, ¿no? Espíritu de venganza GoRider espíritu de venganza No adelantes 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 Madre mía Cuando yo me vengo de mi vida Aquí Me pido una casita Esa por ahí de pueblo Me vengo para acá La vivís de los tomates que compre O sea, que plante No tengo la forma entre el bici rebuena Que aquí no entro Aquí más de una caravana lo pasaría mal Porque las caravanas son súper anchas También que es que este paisaje me flipa, ¿eh? Pues ahora nos estamos dirigiendo a salas de los infantes Y vamos a ir a Contras directamente Pero viendo la hora que es Vamos a ir a salas de los infantes Es un sitio más grande Y hay ahí restaurantes y demás Y vamos a comer ahí O sea, vamos a hacer la misma Lo que pasa que El Pelayo Que era donde comí la otra vez Que estaba todo adornado con el tema de Sath Hill Y tenía la hamburguesa Sath Hill Ha cerrado No sé qué ha pasado Pero vamos, supongo que la pandemia Ha hecho estragos en aquel sitio Así que veremos a ver qué más hay Es un pueblo más grande Así que Ahí hay Ahí hay cosas Y luego ya después de comer Pues nos iremos A Sath Hill Y volveré a reencontrarme con Esa escultura silueta De Del amigo Klim Que justamente esta mañana Han colocado unas Unas fotos en la página Del Facebook de ellos Que con el tema de la sequía Ha quedado todo Que parece del oeste Total Así que vamos a verlo Pues ya salimos De salas de los infantes Hemos venido aquí a comer ¿Verdad? 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 El Pelayo Nos hemos pasado por la puerta Ahí está chapado Es una lástima Porque ahí la hamburguesa es a Sath Hill Bueno, hemos comido ahí De De raciones En una pelacita Que necesitábamos Eh, fresquitos ¿Verdad? Fresquitos 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 ¿Hemos visto un dinosaurio? Porque aquí también Este pueblo tiene Cosa de De Buscar O sea, de que han encontrado Yacimientos arqueológicos Y todo eso Y después también Pues eso es algo más grande Que el resto de De pueblos De De por aquí Bueno, mira Acabo de ver ahora el dinosaurio otra vez Y ahí la pintura del dinosaurio Y ahora sí Ahora sí Nos dirigimos a Contreras Para ver Para iniciar Porque vamos a ir andando Se le ha venido arriba Quiere andar Y nos vamos a hacer Mira, ahí está la gasolinera Que yo te decía Esa es Y yo aparqué aquí En esta zona Aquí aparqué yo Que yo recordando el viaje anterior Estoy De la gasolinera Donde compré la botella de agua Que luego me salvó Me salvó la vida Cuando nos equivocamos De camino Y había una fuente Dios mío ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Bueno, pues Hemos llegado ya A Contreras Y esta vez Sí que no me voy a equivocar Esta vez No me voy a equivocar Es el camino de la derecha El camino de la derecha No el de la izquierda No El de la derecha Que luego me toca hacer Dos caminos de Sargil Maravilloso vídeo ese Maravilloso vídeo Que yo lo pasé Estaba reventadísimo Bueno, pues ahora En el camino de la derecha Vamos a ir andando Vamos a hacer Vamos a hacer El camino de Clean Y bueno Regresando a Sargil Así que nada Venga, venga Que empezamos Ya hemos empezado la caminata Oye, pues Voy a decir una cosa Si el terreno Si está mejor Mucho, mucho mejor Porque antes había Unos socavones Y unas cosas Que De hecho yo pensaba Que iba a estar alfalso Cuando dijeron que Queda bien arreglado Venía con la cosa De que estaría a asfaltar Y es que lo han llenado De gravilla Pero bueno Está Está mejor ¿Y sabéis una cosa? Que aquí mi amigo Germán Ya se quería meter Por donde me metí Yo la otra vez Y dice No, no Pero es por ahí Y me dice Tío, no Pues vete tú por ahí Y me voy yo por esta Y entonces El que llegue antes Pues bueno Pues que avise A ver si Todos los caminos Llevan a Roma O al Carrefour Como en el caso de Parla Y aquí estamos Ahí con su Con su modo turista Con su gorra Tiene el UFI De turista Si es que no se le puede sacar de casa Una de esas cosas que descubres Cuando vas andando En vez de ir con el coche Son este Son este tipo de Mosaicos O Y esto en teoría Debe de ser algo Acerca de lo del Cid Pero tampoco pone nada Y allí creo ver Que ya está El 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 altar al burro Y hay una fuente Camillones Camillones de avispas Todas deseando Darte un besito Con el culo Día 25 Pues aquí lo tenéis Un monumento al burro Analizado por un hombre defensor De buitres Y enebros Pero crió cuervos Ya no hay agua No Pues de ahí sale agua El amigo Félio Rodríguez de la Fuente Dedico este sencillo trabajo Prosigamos Y aquí están los mil millones de avispas Por metro cuadrado Un caballo de hierro Que podía decir Chavales Os veo mal Subiros que os subo Pero no Ha cogido Se ha reído esa pira La hospitalidad lugareña Ahí está la mina de los hermanos Mala sombra Güey Todavía nos queda un largo camino Día 53 Ya ha perdido 35 kilos No, pero yo estoy uno más negro Estás más negro No hace falta irme a aterriz Ya hemos llegado a un acuerdo Sobre quién se come primero aquí Creo que ha salido golando Que no se lo digáis Día 87 No sé si nos habremos perdido Aquí Somos los únicos humanos supervivientes Nadie nos escucha Nadie nos ve Ese señor se quiere morir ya Está diciendo por qué Porque he querido andar Y además con todavía Con todo lo que queda Es mentira No queda nada Este es fuerte Ese monte Yo le tengo dicho Que ese monte Es la mitad Guardarme el secreto Germán, te estás siguiendo un buitre Yo No quiero decirte nada Pero Creo que me vuelvo solo El acostado de las setas Jermán, no me ha llegado Te he vacilado, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy Otra vez En el sedentario de Sácil Pues se ha quedado sin sombrero y sin nada Se me ha llegado Sácil Ahí, como veis, pues están haciendo fotos En la chapa que se puso como conmemoración a Clint Eastwood Y ahí tenéis El cementerio Sí, sí, sí No, 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 yo voy a pedir, o sea, no te vas a dejar. Ha habido algún gilipollas que ha tocado en melodía. ¿Aquí estoy otra vez? No está bien puesto porque yo, no sé, me ponen unos gilipollas que intentan llevar para ponernos en las casas. Dije que volvería, Clint, lo dije, aquí me tienes, he vuelto. He vuelto. La cobertura es pequeña, Clint. Hombre, no creo que el árbol de la horcado de wifi, eh. Pues, aquí está. Aquí se arrodó la famosa escena final de El bueno y el malo, ese duelo a tres. Yo era de los que eran bastante críticos por el desconocimiento, por el tema de las películas del oeste. Siempre las veía como algo antiguo de nuestros abuelos y yo decía que no me gustaban, aunque en realidad nunca había visto ninguna. Y con el paso de los años, si quieres ver alguna cosa y demás, pues entre ellas descubrí esta misma, la del bueno y el malo, que es prácticamente la película de piratas. ¿El barón de la guerra? Sí. ¿Aquí está enterrado el barón de la guerra? Sí. ¿Cómo funciona esto? Ya os lo expliqué en el otro vídeo, pero para los que no lo visteis os lo explico aquí. Cuando esto se empezó a desenterrar y a sacar a la luz todo lo que había sido el rodaje, decidieron que se apadrinaran las tumbas, entonces se pagaba una cuota. Mira, mira, aquí está enterrado el gato karateka. El gato karateka. El gato karateka. Está caído. La tumba. Y bueno, pues eso, ¿no? ¿El doctor Jones está enterrado por ahí? ¿El doctor Jones está enterrado por ahí? El doctor... No sé qué pone. Claro. Sí. Entonces, pues tú le puedes poner el nombre tuyo o el que quisieras a... a la tumba que apadrinabas. Y eso era un dinero que se aprovechaba para reparar todo el cementerio. Y estamos llegando, evidentemente, a la parte interesante, la parte importante, ¿no? De... A ver, que lo es todo. Pero el árbol del horcado y... Y la tumba sin nombre al lado de la tumba del Jack Starton. ¿Jack Starton? Jack Starton. Bueno, ahora os lo grabaré antes de que no se están haciendo fotos. Por aquí está la de... La de Eli Wallach. Que es... Tuco. Y la de Feo Rodríguez de la Fuente. Y por aquel entonces... Y por allí está la de Metálica. Si la recuerdo bien, por allí estaba la de Metálica. ¿Veis? Aquí tenemos el... El árbol del horcado. La de... 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 Y esto, amigos, es el círculo. El círculo donde se hizo ese duelo a tres. Y esto, bueno, pues alguna de estas puede ser la piedra donde puso debajo el nombre de la tumba en la que está el tesoro encerrado. Y por aquí, por aquí, está que chula. Mejor el día que está por ahí arriba. Es en alguno de estos árboles. Yo me senté, yo me senté a la sombra y estaba a la tumba de Darth Vader. Puede ser ese. Yo juraría que es aquel, el árbol. ¿No era por aquí? Madre mía. No, por esta parte no era. Qué locura, eh. Qué locura de sitio. Me diréis que no. Me diréis que no. O sea, si os gusta el cine, si os gusta, si amáis el cine tanto como lo amo yo, amaréis este sitio. Pero de una manera muy, 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 muy gorda. Esto es maravilloso. Esto es estar aquí, estar aquí es algo... ¿Dónde está la tumba de Darth Vader? La he perdido. La han remodelado todo esto y he perdido la tumba de Darth Vader. La he encontrado, amigos, he encontrado la tumba de Darth Vader. Este fue el árbol donde, bajo el que estuve sentado en el último viaje. Ahí. Aquí, donde grabé un par de vídeos. Aquí estamos. Y, claro, la tumba de Sitges, porque es un festival que ya está muerto. Pero aquí está la tumba de Darth Vader. Aquello... Por aquí pisó nuestro amigo Isbuth y Sergio Leone, ¿eh? Aquí que hacen, rizos satánicos. Por aquí. Así. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al árbol! ¡Vamos al árbol! ¡Vamos al árbol! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vamos al árbol! ¡Vamos al árbol! ¡Está muriéndose! ¡He encontrado la tumba de Darth Vader! ¡Vamos al árbol! ¡Voy! ¡Me estaba ofreciendo Coca-Cola y no puedo negarme! ¡Vamos al árbol! ¡Qué maravilla! ¡Es que estoy... estoy como un niño! ¡La verdad es que estoy como un niño! ¡Qué bueno Germán! ¡Ha encontrado la de Metallica! ¡Ahí está! ¡Y al lado! ¡Está la de Lee Van Cleef! ¡El malo! ¡Y la de Clint Eastwood! ¡Está allí! ¡Ahí! ¡Ahí es verdad! ¡Así que ya tenemos a los tres! ¡Sí! ¡Tenemos a Clint Eastwood! ¡Tenemos al bueno! ¡Tenemos al malo! ¡Y tenemos al feo! ¡Ahí está! 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 ¡ Bueno, pues ya estamos saliendo del recinto Otra vez Otra vez que no me quiero ir Otra vez que me monto una tienda de campaña aquí Nos medías fresco Pero pilla lejos Algún comercio para comprar agua Pilla lejos Joder, es que parece que estás en el propio este aquí Qué maravilla Vamos a hacernos unas fotillos Y seguimos con el vídeo Bueno, pues esto ha sido Mi palito Esto ha sido Sargil Otra vez Ahí lo tenéis de fondo Ahí estoy con el cartel Que se va al revés que usted me acabo de dar Y ahora os voy a enseñar a mi amigo Clint Después de haber completado el camino de Clint Bueno, ahora me toca la segunda parte que es bajar a... Y le traigo el cabillo de Clint No, seguramente grave alguna cosilla más, ¿no? Ahora, pues de transcurso al viaje para el coche y demás Pero vamos a intentar buscar A ver si podemos encontrar el monasterio El monasterio donde atienden al rubio Después de dejarle deshidratado Vamos a intentar encontrarlo Este sitio es mágico Yo lo vuelvo a decir Lo dije en el otro vídeo Lo digo aquí Este sitio es mágico Tiene algo Tiene algo Tiene algo que me atrapa Tiene algo que te engancha ¿Qué es? No lo sé La magia del cine Influirá todo, ¿no? Influirá, pues... Que te gusten este tipo de películas Que te guste el cine en general Las cosas que pasan Los lugares místicos, ¿no? O sea... Tened en cuenta que esto es una película Que ha perdido ya por más de 50 años Que es considerada una de las 100 mejores películas de la historia Y... Y estar aquí Donde se ha grabado Donde se ha rodado Es... Es... ¿Qué es? Es que no sé ni qué deciros Ya no iba a grabar nada más Pero es que esto Es que esto Es que esta parte Esta parte Esta parte Esta parte Esta parte mola El parque natural de la Yecla Se llama esto Ahí lo pone El desfiladero de la Yecla Y aquí es donde puedes parar Que hay un chiringo Sí Ah, bueno Pero mola Mola, sí Mira, ahí están con el camping Dios mío Ahí están con el camping Sí, están con la vaca de esas Bueno, pues hasta aquí ha sido el viaje Dices algo bonito Adiós 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 y... Me hace gracia Te he dicho antes Tengo una compañera que me saluda Y ya se ha inventado Que cuando se despide de mí Me dice Adiós y... Me hace gracia Bueno, pues ya hemos llegado Al final del vídeo Al final del viaje Para vosotros A vosotros también nos queda el camino De vuelta, de vuelta, de vuelta Pero ha estado genial Igual Igual que la primera vez Yo creo que sí Igual que la primera vez Eh... Magia Para mí ha sido mágico esto, es Lo mismo que dije en su momento ¿Tú qué dices? ¿Qué te parece a ti? Está guapísimo Hay... Recomendable 100% Para todo el mundo que le guste el cine Y todo esto Recomendable 100% Que vayan a verlo Que merece muchísimo la pena Pues ya habéis oído Yo ya lo mismo que dije en otro vídeo Lo vuelvo a decir en este Independientemente... O sea, esto te tiene que gustar El cine El cine y lo que hay detrás del cine O sea, si... Ves como le comentaba a él Una película de superhéroes Porque sí, porque ha tocado ver esa peli Pero te da igual realmente todo Ir aquí es para decir ¿Para qué metas a ver piedras y cruces de madera? Pues claro, no lo sientes Pero si notas tú el... Es que es una magia lo que se nota Es... Yo pienso que Harry Potter notó lo mismo Cuando llegó a Hogwarts Una cosa Y le pegó el chimpazo Hijo Pues esto es igual Pues nada, amigos Ya nos vemos en próximos vídeos Otra vez nos hemos hecho el camino de Glyn Y como se suele decir No hay dos sin tres No hay dos sin tres Habrá tercera parte ¿Tú crees que hablas de tercera parte? Yo creo que sí ¡Tercera parte! Trilogía, trilogía De San Gil Friki saludos No cambien de canal